Música Toda la Torah, por supuesto, nos da una estructura para salvarnos de ver la ira del Eterno, pero específicamente aquí es donde entra en juego la idolatría que fue sembrada en los cristianos, y no solamente en los cristianos, en los chinos, en los indios, en todo lo que tiene que ver con la hechicería, África, todo eso, por la violación de Levítico 26, dice la palabra, No se harán ningún ídolo para ustedes, entiéndase estatua, entiéndase hombre, pastor, apóstol, sacerdote, papa, muñecos, dice, no se harán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni piedra de señal, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio de su tierra para inclinarse a ella, yo soy, Yud-Hei-Bahei, tú Elohim. Esto es tremendo, porque este, este, capítulo 26, verso 1, lo viola descaradamente el Vaticano, pero ellos esgrimen como excusa para justificar su idolatría y su maldición, que esto es nada más aplicable a los hebreos, no a los cristianos, o sea, recalcan que los seguidores de la ideología greco-romana no tienen nada que ver con Israel ni con la Torah, solo recalcan ahí, es decir, que no se van a salvar. Toda persona, ser humano, que milite en cualquiera de las denominaciones cristianas, hermano querido, está bajo maldición. Cualquier persona, llámese como se llame, tenga los reales que tenga, tenga la fama que tenga, está bajo maldición, porque es un idólatra, y eso es abominación delante del Eterno. Podría decirme un hermano evangélico, nosotros no adoramos imágenes de estatua, ni, sí, pero adoran la cruz, adoran al pastor, adoran al apóstol, idolatran, y eso es abominación igual como cuando sacan la muñeca allá en Barquisimeto para rendirle pleitesía y arrodillarse un millón de personas delante de ellos, delante de los demonios que están ahí. Es igual, porque el pecado no cambia, es idolatría. Es la violación de Levítico 26, verso 1. No se harán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni piedra de señal, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio de su tierra para inclinarse a ella. Yo soy, Yudhei Bajei, Tuelojin. Verso 2, guarden mis Shabbatot y reverencien mi lugar Kadosh. Yo soy, Yudhei Bajei. Vuelve a recalcar, guarden los días de reposo que están estipulados en esta ley, en este libro, en esta instrucción. Guárdenlos. Verso 3, si ustedes viven por mis ordenanzas, ese sí, repito, es condicional. Allá hay una promesa incluida. Si ustedes viven por mis ordenanzas, fíjense que no dice. Si ustedes leen la Torah, si ustedes se la pasan todo el día orando y pidiéndome todo lo que su corazón desea, no dice eso. Dice, si ustedes vivifican mi sagrado davar, observan mis misvot, mis mandamientos y los obedecen, si ustedes hacen eso, si ustedes estudian, enseñan y viven mi Torah, mi instrucción, entonces yo, ahí viene la promesa, ahí viene el juramento por su propio nombre, entonces yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada. La tierra dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto. El tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar. Comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Aquí en este verso 3, 4, 5 está la respuesta, el enigma revelado de qué es lo que tenemos que hacer en esta nación para salvarla. Tráiganme todos los asesores políticos, macroeconómicos, todos los ministros, todos los gurús, todos los graduados en Harvard. Tráiganmelos a todos, todos. Consejo de ministro, consejo de todos, llámame a los gremios, fedecámara, todos, todos. Vengan todos. Reúnamelo aquí. Cada uno va a venir con un proyecto, con una idea, con un concepto, con una metodología. Aprendida, por supuesto, por la sabiduría de los hombres en la universidad. Tráiganmelos a todos. No solamente los de Venezuela, los del mundo. Los chinos, los rusos, los suizos. Tráiganmelos a todos, 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 todos. Métamelo aquí. Lléname el estadio olímpico de la UCB en Caracas. Llénamelo de gente. Ok. Una sola pregunta les voy a hacer. Los traje a todos aquí para hacerles una pregunta. Señor presidente, siéntese. Ahí está su silla. Una pregunta. ¿Cuál de los proyectos que ustedes han traído para salvar esta nación está basado en Levítico 26? Ninguno. Entonces, por favor, devuélvanse cada uno para su lugar. Devuélvanse cada uno para sus países. Eso no sirve. Muchas gracias por venir. Ningún proyecto, ningún proyecto que no esté basado en la Torah va a prosperar. No va a prosperar nada, hermano querido. Nada. En ningún área de ningún país va a prosperar. ¿Tú sabes quiénes son los que están peor ahorita? Los países que están peor en la descomposición. Las que se autodenominan potencias del mundo. ¿Tú sabes lo que está ahorita pensando el presidente de China? ¿Tú sabes lo que está pensando ahorita el presidente de los Estados Unidos? Hermano, esto es una locura. Pero esa gente no sabe esto. No manejan esta información. Puede ser que la haya leído, pero no la entiende. Y mucho menos la vive. Pero aquí está. Repito, verso 3. Entonces, si ustedes viven por mis ordenanzas, observan mis mandamientos y los obedecen, entonces yo, el creador y dueño de todo lo que se ve y lo que no se ve. No me lo está diciendo un presidente, no me lo está diciendo el rey de España, no me lo está diciendo ningún brujo, no me lo está diciendo ningún terrícola ignorante. No, me lo está diciendo el creador del universo, el que le mete la candela al sol para que alumbre. Entonces yo, dice él, yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada. La tierra dará su fruto. Cuando dice la tierra dará su fruto, abarca todo, todo. No te imagines una semilla de mango naciendo una matica. No, no, no. Todo, la vida, todo. Y los árboles en el campo darán su fruto. Pero cuando me habla de árboles, yo no me puedo imaginar una matemango llenemango. Yo tengo que trascender en el espíritu y tengo que entender que cuando me dice los árboles en el campo darán su fruto, me está hablando de la gente, me está hablando de seres humanos. El tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas. ¿Hable de la cosecha de uvas? La venida del machí, hermano. Él va a venir a pisar a sus enemigos. Tenemos que verlo con la perspectiva. El tiempo de trillar, o sea, el tiempo de preparar el trigo para el pan de vida eterna, se extenderá hasta la cosecha de uvas. Y la recogida de las uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar. Comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Verso 6. Yo daré shalom a la tierra. ¿Quién es el que da la paz? La ONU, la OEA, China, Estados Unidos, Rusia. ¿Quién es el que da la paz? Los acuerdos de paz. Hay que firmar acuerdos de paz. Eso no sirve, hermano. Eso es pura falacia. Es un sofisma lo que viven imaginándose en un sueño eterno, que van a lograr la paz sin tener en su alma, en su corazón, al dueño de la paz, al que creó el shalom. Yo daré shalom a la tierra. Ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Yo despojaré la tierra de animales salvajes. Yo no me puedo imaginar que va a venir Hashem y va a acabar con todos los lobos, con los tigres, con los leones. No, hermano. Cuando me habla de animales salvajes, me habla de los indoctos, me habla de los enemigos de Israel, me habla de los enemigos de la Torá, de los que lo rechazan a él. Yo despojaré la tierra. La tierra. Esa expresión, la tierra, se está refiriendo a Canaán, cuando se lo está entregando, se está refiriendo a Israel. Yo despojaré la tierra. Israel. Pero Israel es sinónimo de Torá, es sinónimo de compromiso, de Hashem, es sinónimo de promesa cumplida, es sinónimo de novia. La salvación viene por ahí, hermano. Dice, la espada no irá por entre tu tierra. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán delante de su espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien. Y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Sus enemigos caerán delante de su espada. Ahora tienes ahí la respuesta. Cuando alguien me pregunta, Roe, ¿cómo es posible que usted tenga una vitajón tan aplomada, tan fuerte? Por esto, es mi padre, es nuestro padre, dando su palabra de honor. ¿Alguien cree aquí que Hashem va a cumplir su palabra? Aquí está, hermano. Yo me volveré hacia ustedes, los haré productivos, aumentaré sus números y afirmaré mi pacto con ustedes. Ustedes comerán todo lo que quieran de la cosecha del año anterior y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. ¿Quiere que se lo zumba de nuevo? Déjenme acomodarme el brazo aquí. Verso diez. Dice, ustedes comerán todo lo que quieran de la cosecha del año anterior. Estamos terminando el año. Quedan ocho días para que comience un nuevo año bíblico. Dice, ustedes comerán todo lo que quieran de la cosecha del año anterior. Y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Para nosotros este año fue glorioso. Pero tenemos que prepararnos y vaciarnos de lo que tengamos que vaciarnos para hacer espacio para lo nuevo que nos viene. Verso once. Mundano mundial que no sabe ni siquiera que esto existe. ¿Cómo hace? Imagínate un mandatario de una nación que no sabe que esto existe. ¿Cómo hace, hermano? ¿Cómo hace? Tú puedes poner a quien sea de presidente. Si no gobierna en base a esto, olvídelo, hermano. Olvídelo. Esto no es invento de hombre. Esto es un tema del eterno. Yo soy Yocheva Hei Solohín. Está su firma ahí. No estoy leyendo un libro de Kábala. No estoy leyendo, no. Estoy leyendo Levítico 26. Ahí está en tu Biblia. Algunas palabras cambiadas. Ya tú sabes. Pero es la misma esencia. ¿Por qué te digo que es la misma esencia? Porque a Roma no le interesa para nada cambiar esto. Porque es que a los cristianos esto no le interesa. No vas a ver un pastor nunca predicando esto. Porque esto no da dinero. Esto no sirve para poner a nadie a pegar gritos y a llorar y hablar en lengua chacazulo. Esto no sirve para eso. Pero la salvación está aquí. Verso 14. Pero, te das cuenta todo lo que ofreció, ¿verdad? Todo lo que prometió. Eso sí. Tienes que irte al principio del verso 3. Donde dice, si ustedes viven por mis ordenanzas. O sea, si ustedes estudian, enseñan y viven Torah. Yo les voy a dar todo esto. Pero, verso 14. Si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todos estos mis votos, estos mandamientos. Si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos. Atención, naciones del mundo. Atención, gobierno venezolano. Escuchen para que puedan entender por qué está pasando tanta pela en la vida. Si aborrecen mis ordenanzas. Escuchenme, iglesia cristiana. Escuchenme, pastores y apóstoles. Si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos. Para no obedecer mis mandamientos. Sino que quebrantan mi pacto. Escuchenme, Papa Francisco. Está desesperado. No haya que hacer. Camina para allí, camina para acá. Firmo o no firmo la renuncia. ¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy? Verso 16. Entonces yo. Si no quieren estudiar, enseñar y vivir Torah. Respetando mis ordenanzas. Y vivificando mi palabra sagrada. Entonces yo. Por mi parte, haré esto para ustedes. Dos puntos. Yo. Yod-Hei Bajey. Traeré terror sobre ustedes. Enfermedad extenuante. Y fiebre crónica. Para nublar su vista. Y quebrantar su fuerza. Ahorita con la nueva plaga que arrancó. Acaba de arrancar. Bueno, ya es oficial. Pero yo vengo anunciándolo desde hace días. Ya eso estaba aquí. Y está en China desde mediados del año pasado. Nadie sabía. Como todo. Tú vas a ver los síntomas. Mira los síntomas. Dice. Yo traeré terror sobre ustedes. ¿Qué hay ahorita en el mundo, hermano? ¿Qué hay? La gente se le olvidó la pandemia. Se le olvidó todo. Porque es que no hayan que hacer. No se sabe si viene un tsunami. Si viene un terremoto. Si viene un huracán. Si viene un granizo. Si viene un volcán. No se sabe, hermano. Es un terror. La gente está corriendo para todos lados. Y nadie sabe para dónde va. Yo traeré terror sobre ustedes. Enfermedad extenuante. Y fiebre crónica. Para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán su cera para nada. Porque sus enemigos comerán sus cosechas. O sea, todo el dinero que te ganaste. Todo lo que tú crees que es tuyo. Perdóname, hermano. Eso es de otro. Estoy hablando a los ricos de este país. Todo lo van a perder. Todo pasará a mano de los justos. Verso 17. Yo, Yod-Hei-Bahei, pondré mi rostro contra ustedes. ¿Cuándo empezó esto? El 14 de diciembre de 2020, secular. ¿Qué pasó ese día? Hubo un eclipse total de sol. ¿Y qué refleja eso espiritualmente? Que nuestro Padre Hashem voltea su rostro. ¿Qué dice la palabra? Ustedes sembrarán su cera para nada. Porque sus enemigos comerán sus cosechas. Yo pondré mi rostro contra ustedes. Y dice, sus enemigos los derrotarán. Aquellos que los odian los hostigarán. Y huirán cuando nadie los persigue. Es un ruaj de terror. ¿Qué vive el mundo hoy? ¿Vive algo bello? ¿Vive una fantasía hermosa? No, chico. Por favor. Están siendo destruidos y no se han dado cuenta todavía. Ahora, en mis oraciones yo siempre digo, bueno, Padre, mueve los corazones. Que traigan los recursos necesarios por orden tuya. Para nosotros poder expandir esto. Porque si la gente está siendo destruida y la gente no sabe, hermano. Hay 500.000 versiones y denominaciones y líneas de raíces hebreas. Hace tres años no había ninguna. Ahora hay mil. Y uno por aquí, un mesiánico. El otro por allá. Cada uno con su idea y con su forma. No, no, no. El Hasatán usando un gentío. Por un lado los evangélicos. Por el otro lado el Vaticano. Por el otro lado los rabinos mesiánicos. Por el otro lado el judaísmo disfrazado. Por el otro lado los cristianos judaizados. Por el otro lado los brujos judíos. Los brujos evangélicos. No, hermano. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Tenemos que expandir. Tenemos que llevar esto más allá. Yo no sé cómo lo va a hacer. Pero lo va a hacer. Porque nosotros no tenemos los recursos ahorita para hacer esto. Porque Él así lo permite. Y eso es para algo. Verso 18. Si estas cosas no los hacen escucharme. Entonces yo los disciplinaré siete veces más por sus pecados. Hermano, ¿usted cree que esto es mentira? ¿Usted cree que el Eterno habla por hablar? Que esto es una amenaza ahí de un bravucón. Escúchame terrícolas. Ahí meto a todo el mundo. Si estas cosas que ustedes van a ver este año. Si con todos los fenómenos naturales. La destrucción que viene. No es suficiente. Yo, dice el Eterno, los voy a disciplinar siete veces más por su pecado. Tienen que escucharme los involucrados en la palabra profética. Presidente Maduro, Bertucci, la iglesia cristiana, las naciones del mundo, el Vaticano, el pueblo de Venezuela. Los militares, todo el mundo, el Eterno hablando. Si estas cosas que están viviendo no los hacen escucharme a través de la boca del profeta que he levantado para ustedes para avisarles. Entonces yo, yo, los disciplinaré siete veces más por sus pecados. Yo romperé el orgullo que ustedes tienen en su propio poder. Yo haré su cielo como hierro. Su tierra como bronce. Gastarán sus fuerzas en vano porque la tierra no dará producto o los árboles en el campo, su fruto. Pregúntele al presidente Maduro, ¿cómo va lo de la siembra de las cinco millones de hectáreas? Pregúntele. ¿Dónde están? Salió uno por allá y dijo, aquí está, mira, estamos cosechando un millón de toneladas diarias de maíz blanco. ¿Dónde están? Tú puedes decir, Misa, ¿dónde está eso? No produce porque es la orden del eterno, ¿vale? No produce. Y mientras sigan con la misma, de que vamos a criar ahora, a darle al pueblo el doble de pernil este año, peor va a ser. Gastarán sus fuerzas en vano. Todos los proyectos, todos los proyectos, todas las ideas, todos los planes, todo eso está frustrado, hermano. Convénzanse de eso. Asamblea Nacional, todo, porque la tierra no dará su fruto. Gracias por ver el video.